¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde este salón de la Caja Rural, en la Plaza de la Magdalena, en pleno centro de esta Sevilla dual, que divide tantas pasiones y que en este caso, por colores se cuentan quienes apoyan mañana a unos y a otros. Y la verdad que estoy encantado de que estén aquí con nosotros, Alfonso y Alberto. Esos monstruos que de sevillanas maneras van a vivir el derbi con nosotros. Bueno, pues Paco el Becario está en la puerta de la Caja Rural porque aquí han venido grandes invitados para este programa, grandes leyendas del Betis y del Sevilla, ¿no Paco? Así es, compañeros. Aquí estoy en la Caja Rural con invitados a esta tortilla en la víspera del derbi. La cadena se ha logrado reunir a leyendas, como bien dicen los dos equipos en este programa y por parte del Sevilla Fútbol Club han venido, vamos, se van a echar ustedes las manos a la cabeza, gente tan importante para el sevillismo como Ibica Mornar, que solo marcó dos goles con el Sevilla y uno de ellos fue un día que el Sevilla perdía 0-2 y metió el 1-2 cuando quedaban pocos minutos y el Gachó en vez de coger el balón e intentar jugar rápido se puso a celebrarlo como loco y fue cuando el Orense se fijó en él. ¿Quién más ha venido? Vemos también a otra leyenda palangana como Gael Kakuta. Está aquí también Quique Estebarán, al que apodaban La Flecha, porque era para tirarlo con un arco contra una diana. Acabo de ver también al griego Petros Marinakis, con más pelo que el lavabo de Marcelo, y el portero Rinat Dazaev, que se cayó dos veces con el coche al foso de la Universidad de Sevilla y se ha llegado al rectorado a ver si han encontrado ya el retrovisor izquierdo, que es una de las veces. Es la que le encanta. Lleva tiempo sin el retrovisor izquierdo del coche. ¿Quién más ha venido? Habíamos invitado al ex portero sevillista Ebué, pero no lo hemos localizado porque es un portero tan malo que no para ni por su casa. ¿Y por parte del Betis quién ha venido? Pues vemos a leyendas de las trece barras verdiblancas como Andrei Frascarelli. Famoso porque el Opera lo sorprendió mojando un bollo en una lata de merva. También está aquí el argentino Fantaguzzi, que el Betis lo ofició del ferrocarril oeste y cuando lo vio jugar, lo dejó en una vía del ave con un macuto para cuando pasara el ferrocarril de vuelta. Y no lo amarraron de milagro. Y como cada año, como es tradicional para fomentar el buen rollo en el derbi, pues dos mitos se han unido aquí hoy. Magdaleno y bizcocho se han hecho unas fotos juntos en el escaparate de la confinidad de la campana. Con un col acabado al lado, con un col acabado al lado. Mocas no habría, ¿no? Eso significa que los dos equipos están viviendo un momento muy dulce. Sí, señor. Quique a la Fuente, compañero de Radio Cádiz, está por aquí, ¿verdad? Cubriendo esto. Efectivamente, compañeros, aquí estoy. Y vamos con protagonistas del derbi. Uno de ellos, aunque oficialmente ya no está trabajando, pero él sigue trabajando por el Betis. Don Manuel Ruiz de Lopera, buenas tardes. Oh, 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 hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué hace usted por aquí, hablando de la tertulia o...? Aquí me cogen ustedes que he venido a ver al director de Caja Rural. Anda. Por si tengo que volver a abrir un banco a las 3 de la mañana para fichar otra vez a Finidi. ¿Sabe dónde va a estar el hombre a esa hora de la madrugada, hombre? Que a esa hora los únicos que estaban entonces en la calle eran los basureros y Benjamín. Benjamín le gustaba, ¿no? Le decían el cupón porque salía todos los días, muchacho. Don Manuel, ¿usted va a ir al estadio o prefiere verlo en su casa en la intimidad? Hombre, yo voy... Muy buena pregunta, don Yuyu. Yo voy a ir al campo, pero comprenderán ustedes, tomen buena nota, que yo no puedo ir al parco, ¿no? No puede, ¿no? La gente me pide que huerva, me tiran de la chaqueta, que me lo están pidiendo, que me están cansando. ¿Y entonces cómo va a ir al partido, pero dónde se va a ubicar? Entonces lo que Manuel Luis de Lopera va a hacer es pegarse una barba de Casa Pichardo y me voy a hacer pasar de Manolo Melado. Que fuera speaker del Betis. Que el hombre tiene una comunión el sábado y no va ahí, ¿no? Y entonces voy a ser yo de speaker por la psicofonía del estadio, que suena fenomenal, mejorando todos ustedes. Y tengo ya la alineación, ¿no? Que os la voy a contar ahora mismo a todos ustedes cómo la voy a dar mañana en el campo. Vamos a escuchar esa alineación de modo Manolo Melado de parte de Manuel Luis de Lopera. Con el himno primero siempre, ¿verdad? ¡Béticos del universo! ¡Pedazo de Betty! En que no me honker de Don Manuel. Con ustedes, en la portería, ¡el amigo de Heidi, Pedro! Con el 19, sube más que Spiderman, ¡Barragán! Con el 23, corre más que el Fandy, ¡Mandy! Con el 15, es la guinda de la tarta, más muestra. Con el 5, el que menos leña da, Jordi Amar. Con el 14, le quedan los trajes mejor que a Pisci. ¡Durmisi! Con el 6, ya nos lo van a quitar. ¡Fabiar! Con el 18, como tenían que estar mis informes en el juzgado. ¡Guardado! Con el 10, más fresco que un yogur. ¡Budebur! Con el 17, menos chiste y más esprit. ¡Joaquín! Y con el 7, el portero está con el mojón, porque chuta Sergio León. ¡Viva Betis! Bueno, pues va a quedar bonita esa animación mañana en el campo del Betis. Manuel, un abrazo. Vengo a ustedes. A ver, saludamos al que fuera presidente del Sevilla, José María del Nido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Nervioso? No, nada, deseoso de que empiece el partido para demostrar al presidente del Sevilla Buclu que los entrenadores que funcionan son los que trajo José María del Nido Buenavente. Que fue él el que trajo a Joaquín Caparró. Sí, señor. Que nadie lo olvide. Que a Pepe Castro le dejé a Unai Emilia en herencia y luego se ha traído a Paquil, a Berifo y al italiano este que tiene nombre de Nocilla, Vincenzo Nutella. Sí. Y que parecía un muñeco de José Luis Moreno. ¿Por qué dice usted eso, que parecía un muñeco de José Luis Moreno? Porque no paraban de meterle manitas. Ajá. Entonces usted no está de acuerdo con la gestión actual del Sevilla, ¿no? Mire usted, este presidente actual que estamos padeciendo los sevillistas tiene la posibilidad de no hacer el gilea mañana y marcharse dignamente a finales de temporada. Porque en esta caída libre no podemos seguir, no o no. Y esto, por favor, que quede entre nosotros y nos salga en redes sociales. Bueno, pues esto no salga en las redes sociales. Presidente del Sevilla, Pepe Castro, por alusiones. Sin ninguna duda. Venavente. Sí, sí, Venavente. Te pongas como te pongas. Aquí hay más o para rato. Este emperador que ha dejado al Sevilla en cuartos de Liga de Campeones, cosa que tú no hiciste, lejos de querer otra cosa que no sea la paz social del sevillismo, te invita a que disfrutes mañana con un Sevilla que vuelve a tener a las gallinitas de su parte. Escucha. Pita, pita, pita. Gallinitas, gallinitas. Se va a llevar a hacer las gallinas mañana al Villamarín, ¿no? Hombre, por favor. Y lo que está haciendo, qué casualidad, Miguelito, otro entrenador que es de Utrera y que está al frente. Mire usted, gallinas de Utrera, autóctonas. Entrenador de Utrera y presidente de Utrera. ¡A mamarla con Utrera! Bueno, pues tenemos ahí un hombre que es habitual en la Cámara de los Balones y que de momento no había dado señales de qué equipo era, pero creo que hoy se va a confesar. Comandante Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo está ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Comandante, ustedes sabemos que a él le gusta el fútbol, que lleva a los equipos, pero no nos ha dicho nunca si tiene preferencia por el Sevilla o por el Betis. ¿A usted quién le tira? Pues mira, yo le tengo que confesar a usted que me tira más el Betis que el Sevilla. ¿Le tira más el Betis que el Sevilla? ¿Y por algo de especial? Hombre, a mí me encanta una barra. Sí. Por Betis tiene 13. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues fíjate tú! Les faltan a usted el codo. Les faltan a usted el codo, ¿no? ¡Tresetitos! Así que por esa razón, nada más. No lo voy a decir como otra cosa. Bueno, un segundito, comandante, que tenemos aquí a Quique Lafuente, creo que tiene ahí a Joaquín, un hombre, bueno, que vamos a contar de Joaquín. Imprescindible para el derbi, ¿no? Está ahí contigo, ¿no, Quique? Siempre de moda, dentro y fuera de los campos, Joaquín Sánchez. Buenas tardes. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, pollita? ¿Cómo estáis, Visha? ¿Cómo estáis, cojones? Bien. Pues nada, muy bien. Aquí debatiendo sobre el derbi. Oye, ¿tú lo ves claro o confías que...? Yo estoy confiado, confiante, como dice Cristiano Ronaldo, porque yo creo que vamos a tener la victoria segura. Y fíjate tú si estoy confiado y seguro de que ya tengo hasta la lista de chiste que voy a contar luego en el vestuario para colgarnos en el YouTube, pollita. Cuéntanos algunos rapidito, que nos espera Paco Chaparro. Dice, ¿quiere salir conmigo? Dice, sal tú primero, mejor. Dice, camarero, ¿me puede decir la contraseña del Wi-Fi del bar? Dice, tómate una caña por lo menos, cabrón. Dice, todo junto. Dice, niño, ¿cuánto dura la batería del móvil? Dice, depende de la autonomía, papá. Dice, no sé, pongamos Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a dejar a Joaquín Que está con nosotros Paco Chaparro ¿Qué pasa? Buenas tardes Está viviendo las previas, Paco Lo estamos viviendo, que mira la preparación física Que tuve que dejar en el Betis Se nota como lo dejaron Ahí estamos, en puerta ya Nos va a cantar por el pali Por el pali nos va a cantar encantado a toda la afición A una y a la otra Vámonos por el pali con el derby En la puerta con el norte Mi alma tú me has citado Tú me has citado En la puerta con el norte Tú me has citado En la puerta con el norte Mi alma tú me has citado Tú me has citado Pa' ver Betis Sevilla Con tu cuñado Que siempre habla de derby Mi alma y es muy pesado Y yo le digo Calla y estate quieto Y yo le digo Que el derbyera la moto Mía se deja el nieto Canta por el pali se a parro Ole, 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 ole Gracias Me voy a entrenar Lorenzo Serra Ferrer Qué buen Betis ha construido este año Sí, sí Ah, que hay Tenemos que apretar Los dientes Y unir al equipo Donde merece esta afición Y vamos a entrar a valorar Porque mañana es un partido Donde da igual el color de los huevos Hay que jugar Hay que meter intensidad Insisto, insisto Y uno con mis dos hermanos Tomeu y Llorenz Mateu, Tomeu y Llorenz Ahí estamos los tres Serra Ferrer ¿Qué pasa? Habla tú, Tomeu Tomeu Venid los dos conmigo mañana al palco Y valoramos los tres Bueno, mañana valoraremos Sobre eso de las ocho y media de la tarde Será la época Cuarta hora Ocho y cuarto de valorar